En cada provincia que visitamos, se produce un desbordamiento popular. Pero aquí, yo tengo que decirles que mi satisfacción es todo hoy, porque esta es mi tierra. Y como dicen que nadie es profeta en su tierra, la verdad es que yo hoy aquí en San Juan me he sentido como el rey de San Juan de la Maduana. Yo no sé, no sé si quedarán votos para los opositores, pero desde ahora le digo que se vayan preparando porque la pela va a ser grande. Y esto está ocurriendo, esto está ocurriendo en todas partes. Es la expresión de lo que me dicen los estudios de mercado que tengo. En este momento, la situación electoral está 62 a 31. Estamos sacando 31 puntos de ventaja al que me sigue. 31 puntos de ventaja y faltan 9 semanas. Así es que apuro en el paso. Muchas gracias, San Juan. Gracias a la verdad por el recibimiento que me han dado y por la demostración de cariño que he recibido aquí a la tarde. Nos veremos de nuevo porque no es la última visita. Yo vuelvo antes de las elecciones. El verdad para confirmar la victoria contundente del partido de la liberación dominicana y los fuerzas aliados aquí en nuestra tierra. Muchas gracias a todos y que permiten de pasar bien su fin de semana. ¡Fuegan!